¡Qué silencio de repente! ¡Qué miedo! Bienvenidos a Batallitas, soy voluntaria y hoy voy a conocer la vida de Pilar, una viejita entrañable, como le dice su sobrino nieto. ¿Qué tal estás, Pilar? Bien, muy bien, gracias a Dios. O sea, que podríamos decir, Gerardo, que ese fue tu primer gran amor. Sí, yo no sé por parte de ella si pensaría alguna cosa. Pues nada, Toñi, Toñi nos va a contar el secreto de las croquetas, ¿verdad, Toñi? Bueno, lo que pudieras. A todos les han gustado las patatas con sepia, a todos. A mis nueras, a mis nietas, a mis amigos, hasta a un sacerdote. Yo siempre he guisado con coñac. ¡Oh! Yo ya te he dado todo el saber mío. Todo el saber mío, te he dado todo el saber mío. Claro, todo lo que yo puedo enseñarte. Mi abuela me llevaba, me metía en las alforjas y ella montaba caballos, yo iba como si fuera los trastos de la huerta. Algo tiene la ancianidad. El ser anciana te ha puesto las cosas tan relativas que llegas a ser feliz. Batallitas con Bolíes, un podcast intergeneracional con personas mayores que se vienen y voluntarios para hablar de sus experiencias vitales, de sus anécdotas, en fin, de sus batallitas. ¡Gracias!